¡Suscríbete al canal! ¡Ah, ok! Pero para mí la conoces ¿La conozco? Sí, para mí un poquito Pero es una versión distinta Una versión diferente ¿Estás lista? No Tenés que mover la boca Ok Tenés que hacer el playback DJ, por favor Tu imagen me llegó Con su magia, su perfume y su color Ella ve tu sonrisa Y una canción Aprendimos el idioma del amor Siempre un sueño era por ti Tiempo que pasó Y nos llevó Como primavera Despertas a la flor Como un poema Que nunca se escribió Dime de seguir Estoy en ti Te quiero confesar Pasa el tiempo Y no dejo de pensar Todo lo que hago Me lleva a ti Solo quiero que seas feliz Si el sueño es la vida Encontrarte así Poder seguir Como primavera Despertas a la flor Como una persona Que llena de valor Vives en mí Estoy en ti Como una lluvia Que empuje el corazón Como un poema Que nunca se escribió Vives en mí Estoy en ti Te quiero confesar Que nunca se В